Música Bienvenidos a los resultados del chance del martes 14 de noviembre del 2023 Paisita Día Y el número ganador es nueve, siete, nueve, uno, chontico, día Y el número ganador es ocho, dos, tres Nueve ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Música A continuación, otros resultados Música 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 Música